Hola, ¿cómo están todos ustedes? Gracias por acompañarnos en este programa La Gambetta, pues ya seguimos platicando como todos los días de lo más importante del deporte y hoy pues no es la excepción. Ya está por aquí listo también mi compañero Seix Román. ¿Cómo se hace? Hola, ¿qué tal Ismael? Amigos de La Gambetta, hoy juega el Atlético Morelia. Ahí hasta el corazón se te sabe. Sí, no, no, no. Oye, una semana larguísima que se me hace cuando juegan los jueves, prefiero miércoles, martes. Eso que no le ha tocado el domingo. Aligera el asunto, no. El día que juegan martes y luego que juegan hasta el domingo, no van a pasar 10 días, me voy a volver loco. Pero bueno, hoy juega el Atlético Morelia y seguramente muchos de aquí se van a poner de fiesta. Así es. Lalo Rubio también está listo por ahí en casa. ¿Cómo estás, Lalo? Hola, Ismael Seix. Buenas tardes. Pues aquí ya listos para el juego de hoy. Esperemos que las cosas se den como la gente las espera en cuanto a los planteamientos tácticos estratégicos. Ojalá que el rival te permita jugar. Recordemos aquella frase que dice que solo se juega bien en la medida que el rival lo permite. Ojalá que sea un juego abierto y que Morelia pueda plantear toda su propuesta táctico estratégica para traer un resultado positivo. Bueno, ya lo habíamos dicho ayer, es trascendental este partido para el equipo de Atlético Morelia. Y para ello ya tenemos en la línea a William Mejía, jugador de Atlético Morelia, quien ya está por ahí en Oaxaca. ¿Cómo estás, William? ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí todo bien. Oye, listos para enfrentar a la escuadra de Alebrijes y sobre todo para obtener un buen resultado. Son cuatro puntos y también es la oportunidad de mantener ese buen momento motivacional. Sí, ya listos, emocionados y motivados para el partido de mañana y ganar esos cuatro puntos, como bien lo dices, para posicionarnos arriba, donde creemos que es lo que merecemos estar. William, ¿cómo esperan este partido? Después de ya haber obtenido este importante triunfo ante Tampico, ¿cómo lo esperan ahora bajo otras circunstancias? Pues, como te digo, estamos motivados y creo que estamos listos para encarar este partido. Y yo creo que va a ser algo similar a Tampico, porque ellos están en casa, pero nosotros estamos motivados por este triunfo y sacarnos esa espionita que tenemos del arranque del torneo. Oye, ¿es el penúltimo lugar de la tabla? ¿Esto representa alguna ventaja? No, yo creo que no. Todos los partidos nosotros los vemos iguales, como si fueran una final, los queremos ganar y para eso trabajamos toda la semana. William, te saluda, Sergio y Román, acá en la mesa de La Gambeta. Preguntarte qué ha sido lo más complicado de mantener o de tener minutos en el terreno de juego, esto por la competencia interna. Pues, el que decía al final es el profe, él ve a los que están mejor en la semana y pues a mí me toca ahorita el rol de jugar, pero cuando estoy afuera puedes apoyar al compañero porque nunca sabes cuándo te puede tocar y cuando te toca lo tienes que hacer bien. En términos generales, sabemos que van cinco jornadas. ¿Qué partido has percibido que han hecho mejor las cosas, independientemente si han ganado o si han perdido? ¿En qué partido te has sentido o has sentido al equipo más dinámico, más cómodo, fiel a lo que realmente quiere Ricardo Baliño? Ese partido con Tampico, la verdad, se me hizo que tuvimos un muy buen funcionamiento y se reflejó en el resultado, pero también el segundo tiempo contra Cancún, yo creo que es donde nos hemos sentido más cómodos, más agresivos y donde a lo mejor nos pudimos haber visto mejor, lástima que el resultado no nos favoreció mucho. ¿Crees que, bueno, al menos así lo hemos manejado varios medios, que se percibe cierta desconfianza en la gente que está en la zona de la defensa y obviamente la gente que está recuperando balones en el medio de campo, como es tu responsabilidad, ¿sienten alguna inseguridad por el tema, Alejandro Arana, por el tema de la portería? No, no, claro que no. Como te digo, el profe es el que decide y ve quién está mejor en la semana. Si lo pone a él es porque está bien y todos los compañeros, pues te digo, le damos esa confianza y sabemos que él puede dar mucho. Te pregunto, perdón Ismael, te pregunto esto porque en una entrevista que tuvimos con Rodolfo Vilchis hace un día, decía Rodolfo Vilchis, hay que poner nerviosos a los jóvenes, a los jugadores que tienen poca experiencia, como el mismo portero que tiene mucha presión en sus brazos, hay que gritarles, hay que demostrarles dónde está la papa para poner nerviosos a los muchachos que no tienen experiencia. ¿Esto crees que en verdad sí les afecta a ustedes como Atlético Morelia? No, claro que no. En el torneo hay muchos jóvenes que están debutando y creo que también Oaxaca tiene muchos jóvenes donde también nosotros podemos sacar cierta ventaja, pero pues esto es fútbol y no depende de la edad, sino de lo que demuestres en la cancha. William, platicando con Peña el día de ayer, él nos comentaba que prácticamente bajo este nuevo fútbol que está desarrollando a partir de la victoria ante Tampico, es un equipo que debe de ganar o prácticamente nos dijo que no se le iba a ganar ya. ¿Tú estás en esa misma frecuencia, en esa misma idea? Sí, digo, nuestro compromiso con el club, con la afición es siempre ganar. Digo, para eso se armó el equipo, para ganar, para estar arriba y estar peleando los primeros puestos y pues el campeonato. Sí, hola William, buenas tardes, Eduardo Rubio de acá de la mesa de La Gambetta. Para preguntarte, actualmente el balón detenido es una cosa muy importante que abona tanto a la ofensiva como a la defensiva. ¿Cómo están preparados para esta situación de los balones detenidos, tanto defendiendo como atacando? ¿Qué tal? Pues creo que nuestro fuerte ahorita es el balón parado a la ofensiva, creo que nos ha dado muchos goles y a la defensiva casi no nos cuesta, digo, tenemos muchos poderes de buena talla como Zuli, como Mil, que el mismo paraguayo que nos ayuda ahí en la zona defensiva, así que por eso no estamos preocupados, la verdad. Estamos enfocados en hacer un buen partido y obviamente en ganar. William, a partir de que se pueda dar un buen resultado o un resultado negativo, ¿qué tan trascendente es ese partido? Porque están a solo dos puntos, en caso de una derrota, caer hasta el penúltimo lugar o en caso de un triunfo subir dos o tres escalones más ante estas circunstancias, ¿qué tan importante puede ser este partido del día de mañana ante un rival que en la estadística está por abajo de ustedes? Sí, lo comentaba al principio, a nosotros no nos importa quién sea el rival, qué posición estén. Nosotros jugamos todos los partidos a ganar, a dar lo mejor de nosotros y por lo que dices de la presión, no hay ninguna presión, nosotros vamos a hacer nuestro partido y con eso sabemos que vamos a ganar y estar donde tenemos que estar en los primeros puestos. Si nos permite, damos una pausa rapidísima, William Mejía, y regresamos para platicar contigo. Igual a los amigos de La Gambetta volvemos. ¿Sabías que una parte del acueducto de Morelia se encuentra impreso en los billetes de 50 pesos mexicanos? Que dejaron su nombre con tu historia. ¡Gracias por ver el video! La Gambetta Este jueves Aquí en La Gambetta Para aclarar Porque bueno Por ahí Hace rato Dije que mañana Te estás equivocando ¿Tú quieres llegar al viernes? Ya quiero llegar Rápido Quieres llegar al viernes No, pero regresamos Seguimos platicando Con William Mejía William, ¿y cómo está ahorita El ambiente por allá? Un largo viaje Un poco pesadito Pero me imagino Ya más recuperados, ¿no? Sí, ya Ya estamos trabajando En la recuperación Para el partido de mañana Y pues bueno Ahorita estamos en el hotel A descansar Para mañana dar un buen partido ¿El ambiente interno ¿Cómo se vive? Pues ya con el tiempo Ya estamos Un poquito más alegres Más motivados Y ya ¿Se sienten víctimas O sienten que va a ser Un partido parejo? ¿O realmente van con toda la confianza De pegarle al alebrije en casa? No, pues obviamente Tenemos la confianza De que el partido Se nos va a dar Y regresar con una victoria A Morelia Lalo, ¿alguna pregunta? Sí, pues yo pienso que el planteamiento Que ustedes hagan Puede resultarles favorable Con muchos dividendos Ojalá que este estado anímico Les sirva ¿Y qué me podrías decir De tres o cuatro piezas claves Del equipo Que tú digas Que ellos pueden aportar Un poco más Para traerles El resultado positivo? Pues no No sé La verdad No te podría decir nombres Porque Todos estamos metidos En la misma No puede decirse Que De alguien Específico De alguien Específico El que vive En un gran momento Pues es Edu Pérez Pues es el actual Gualdeador Pues en la defensa Se puede decir Que el Tuli Con toda la experiencia Que tiene Pues tenemos En la delantera Igual A este Gustavo Que Pues todo lo que El fútbol mexicano Pues nos puede dar Mucho Pero en general Todos vamos a la misma Y todos nos sentimos Uno Mismo Uno Igual Ya se lleva William Avanzado un buen tramo Del torneo Si tomamos en cuenta Que ya en unas jornadas más Estaríamos prácticamente A la mitad ¿El accionar del equipo Consideras que es El adecuado Independientemente Del paso Que se tuvo al inicio? Si, si Claro Nosotros estamos A tope Y El profe Y tratamos de Llevarlo a cabo En cada partido Finalmente Que nos apoye Y nada más de eso Pues William Mucha suerte En este partido Ante Alebrijes Y ojalá que Se le puedan traer Los cuatro puntos Sobre todo Para llegar A esa aspiración De una posible Clasificación Y la búsqueda Del título En su momento Sí, muchas gracias De este crecimiento De este crecimiento Que pues ojalá Se redonde El día de hoy Sí, ha tenido La oportunidad De disputar Minutos En todos los partidos Tres juegos De titular Y bueno Aunque sí me parece Que le falta un poco De mayor participación En el terreno El juego Porque es una zona Que se ha descuidado Al menos En la mayoría De los juegos Que hemos tenido La oportunidad De observar Y bueno Seguramente Él lo trabajará En lo individual Y esperemos Para su bien Futbolístico Que tenga Un buen partido Contra Alebrijes Así es Pues ¿Cómo ves el partido De este día Lalo? Pues ya lo decía Yo hace un momento Se juega bien En la manera Que el rival Lo permite Ojalá que el equipo Salga abierto Alebrijes Que permita Que haya mucha Circulación de pelota Muchas transiciones Sobre todo Me parece que Morelia Puede atacar Muy bien Por los costados Y ojalá Que esto Le reditúe Dividendos Ojalá también Que el portero Salga en una buena tarde Como pasó en Tampico Y que puedan traer Resultado favorable Que por cierto Ismael Déjate comento Hablamos con Rodolfo Vilchis Y en su último partido Que disputó Prácticamente al 44 Sufrió una lesión Y no estará disponible Para jugar Este partido Importante para él Él no lo dijo Es muy complicado Que lo juegue No se descartó Completamente Pero sí nos dijo Es muy complicado Que lo pueda disputar Porque es mejor Que juegue alguien Que esté al 100% Y más por las circunstancias Como se encuentra el equipo Sí Bueno Es que lástima Porque es un partido De orgullo Y sí Le iba a dar un sabor Extra El que esté ahí Rodolfo Vilchis Es un jugador Canterano De acá Bueno Que comenzó En Morelia En Monarcas Obviamente Y que tenga la oportunidad De disputar Esta nueva etapa De este Atlético Pues iba a ser algo Que le iba a dar Un saborcito Extra Un ingrediente Y tuvo su historia Ahí con que lo contactaron Morelia Después ya no Y que le dijeron que no Entonces era la revancha Como por qué no Entonces pues ahí está Pero ahí está Ahí está la situación Y pues vamos Si les parece una pausa Regresamos aquí a La Gambita Bocas no tapa los ojos Mira lo que está pasando Y úsalo Celebrar a México Es Perpetuar nuestra herencia Ancestral Enaltecer la diversidad De nuestra cultura Sentirnos orgullosos De lo que nos define Como mexicanos Septiembre Mes de la patria Todos somos México Continuamos aquí En La Gambita Y seguimos también Con el tema De Atlético Morelia Para ello Nuestro compañero Eduardo Rubio Tiene una posible Alineación Con la que Bariño Podría enfrentar El partido De esta tarde Noche Ante Alebrijes De Oaxaca Lalo Hola Ismael Saludos a todos Efectivamente Pues tenemos El posible dibujo táctico O el parado Que pueda presentar Bariño Para el juego de hoy Tenemos a Arana En el marco En la central Víctor Milke Con el Zuli Por los costados Zulite Vega Un doble contención Con Pérez y Mejía Acosta O Pineda Según quien decide El profe Que juegue por el costado izquierdo Como lateral volante O volante extremo Tamay Como igual Lateral volante O volante extremo Arrancando de medio campo Hacia adelante Diego Martínez Como un enganche Y Gustavo Ramírez En punta Creo que eso es El parado Que puede presentar El profesor Bariño Salvo alguna modificación Que se pueda presentar Bueno Ya veremos Que sucede Un poco más tarde Ya mañana Analizaremos Más a fondo Pero si te parece Vamos a cambiar Rápidamente de tema Porque hay poco tiempo Y el equipo De aguacateros De Michoacán Después de la derrota Del martes Recuperó terreno Y ahora gana Este miércoles Aquí en el auditorio De usos múltiples De la Universidad Michoacana De San Nicolás de Hidalgo 87-83 Un buen resultado Que lo mantiene En el liderato De la zona oeste Con 11 puntos Y se reafirma De esta manera Lalo Que pues de alguna manera Fue un pequeño descuido El que tuvieron El martes Pero ahora recuperan Terreno Y siguen manifestándose Como uno de los mejores Equipos en este arranque De la Liga Nacional Del baloncesto profesional Sí Y sobre todo El análisis táctico-estratégico El haber tenido Un pequeño tropiezo Te permite Valorar los puntos débiles Reforzar los puntos fuertes Y replantear En este caso Me parece que El profesor Casalangui De usó algunas Modificaciones táctico-estratégicas Y eso le permitió Manejar de un modo Mejor el encuentro Y obtener un resultado positivo Sí Se ha resaltado mucho Eso El buen trabajo En cuanto a Los relevos De parte de Casalanguida Que fueron parte importante En la obtención De este Este resultado Y sobre todo Que los mantiene En la pelea Roini Green Con 20 puntos Y Jerome Mejins Con 14 Fueron los mejores Anotadores Por parte del equipo De Aguacateros De Michoacán Y por soles de Mexicali Víctor Álvarez Y Sean Miller Con 13 cada uno Para que De esta manera Pues repito Termina de líder Aguacateros Con 11 puntos Con 9 soles De Mexicali En la posición 3 También de ese mismo grupo Y ahora El conjunto De Casalanguida Pues va a buscar Mantenerse en esa línea Que al final de cuentas Yo lo hemos señalado Muchas veces Eduardo Lo importante A veces no es tanto El resultado en sí Sino que Se prolonguen Las buenas rachas Que se Mantengan cierta continuidad Porque al final de cuentas Los Pues Campeonatos Sobre todo En deportes De conjunto Son de altibajos A lo largo del mismo Y el objetivo Debe ser siempre Mantener continuidad Pero estar siendo productivos Sí, claro Y algo también Que tú manejas Que es Muy importante Fundamental En los deportes De conjunto Pues es La cohesión De grupo Esa satisfacción Que puedan tener Cada uno De los integrantes Por ser tomados En cuenta Y por supuesto En el momento Que son tomados En cuenta Aportarle al equipo Esta rotación De elementos Que hace Casa Lánguida Le permite Obtener este resultado Y como bien citas Mantener una continuidad Mantener una racha Para que eso También pegue en el ánimo De los jugadores Y su rendimiento Permanezca Firme Y que Continúe Así es Pues bueno Ya veremos Qué sucede Por lo pronto La escuadra O la quinteta De Aguacateros Michoacán Va a volver a jugar Aquí de local Sábado y domingo Contra Abejas de León Abejas de León Es el último De la tabla De esta zona Más bien La zona oeste Sí Que podría aparecer Este A modo Pero ya sabemos Que en el deporte Nunca hay nada dicho Nada Especificado ya Puede pasar cualquier cosa Pero aparentemente Si hay ligera Ventaja Para O fuerte ventaja Para el equipo De Aguacateros Que viene Trabajando muy bien En el papel En los números La estadística Muchas veces Es solamente un referente En ocasiones También es mejor Que algunos jugadores No sepan El lugar que ocupa El equipo En turno Porque eso genera En ocasiones Cierto conformismo O cierto Menosprecio del rival Y en ocasiones Es lo que hace Que los resultados Sean adversos Porque existe Un cierto Exceso de confianza Un cierto conformismo Y hay que estar Atentos con eso No porque Abejas de León Vengan en el último lugar Según la tabla Puede ser un rival A modo Hay que estar muy atentos Y seguir trabajando En lo mismo Así es Pero si te parece Vamos a escuchar A Nicolás Casalanguida Que nos habla Pues sobre este importante Resultado Y precisamente Sobre esos movimientos Tácticos Que se realizaron Ganamos un gran partido Sobre todo Demostrando que podemos Ajustar en breve Porque hicimos un café Con respecto al partido anterior Con el partido este Pudimos ganar A pesar de tener Bajos porcentajes De vuelta Porque hoy de vuelta El equipo no tuvo Buenos porcentajes Tiramos 25% de tiro De tres puntos Y eso Es un mal porcentaje Y a pesar de eso Ganamos Eso habla de que Principalmente el mérito Para ganar el partido Fue defensivo Pusimos un equipo Que anota 98 puntos De promedio Habitualmente En 73 Y con unos minutos Que jugaron al final Las reservas Entonces Habla del buen trabajo Defensivo del equipo Habla de la rotación Del equipo Que seis jugadores Hicieron doble dígito Y pudimos rotar Y jugaron los 12 jugadores Entonces Creo que por ahí Pasó la victoria De esta noche Nosotros fuimos Construyendo el partido Del principio Y lógicamente Ayer Nos habíamos quedado Con la sensación De que podíamos hacer Muchas cosas mejor Y hoy corregimos Desde la intensidad Defensiva Y de la rotación Del equipo Porque hoy Cortés Puso una energía Defensiva Excelente Igual que Daniel Girón Omar Dejaro Fíjense que hubo Muchos jugadores Que aportaron La faceta defensiva Muy importante Y eso es algo Que estamos construyendo Entonces Yo creo que Hoy ganamos el partido A partir de la intensidad Defensiva Ese fue Para mí El punto Importante Y bueno Es difícil Es difícil ser Consistente Con tantos partidos Consecutivos En la liga Porque Jugar 6 partidos En 10 días Como lo va a tocar ahora Te obliga A tener Que Rotar Que tener Muchos jugadores De debilidad física Y hoy creo Que la rotación Del equipo Todo el equipo En general Es un buen trabajo Y es un Muy buen equipo Sabíamos que íbamos A tener Dificultades Es un equipo Que lleva Muchos años Mucho tiempo Junto Es un sistema De trabajo Y eso es un Eso generalmente Es una ventaja En la liga Entonces Sabíamos que Iba a ser Una serie dura Lo fue Lo importante También hoy Es que Tenemos un Porcentaje De victorias Muy positivo Con 5 ganados Y un perdido Y hemos jugado Con 3 equipos Muy duros Todos son duros Pero Panteras Astros Y Soles Las 3 series Sabíamos que eran Muy difíciles Al principio Y por suerte El saldo Hasta ahora Es positivo Me parece que ya Lo demostró La temporada pasada Y que esta temporada Demostró que los 2 primeros partidos Le ganó a Soles Entonces yo Considero que Panteras También es un candidato De ingresar a Playoff Y nosotros Construimos Cada partido Como si fuese El último Tomamos cada partido Como si fuese en la final Y no queremos pensar Mucho más allá Nosotros ahora Respetamos a Abejas Y después del back to back Mañana estamos entrenando Acá Porque queremos Prepararnos bien Para jugar contra una Abejas Que ya le ganó a Panteras Y que hoy perdió por 4 o por 5 Bueno pues estamos de regreso Esto fue lo que dijo el entrenador Esperemos que se continúe Con esta buena racha Hay mucha expectativa En el equipo de Aguacateros Lalo Y pues prácticamente De esta manera Ya nos estamos despidiendo Sí La gente Muy a la expectativa Del equipo Contenta con los resultados Y a seguir apoyando El tiempo que tenemos Es corto Agradezco como siempre La oportunidad De participar en el programa Y bueno pues Esperar los resultados Tanto para Atlético Morelia Como para Aguacateros El fin de semana Bueno pues ya nos despedimos Y un mensajito Para la gente de Aguacateros Vean a quien invitan Con todo el respeto Lo digo A quien invitan A sus transmisiones Fatal La del día miércoles No por nuestro compañero César Román Que es un buen conocedor Pero invitaron Por ahí a una señorita Que destrozó la transmisión Lo decimos Con las mejores las intenciones Porque fue fatal Pero bueno Nos despedimos Lalo Hasta luego Que estén muy bien Suerte a todos Gracias a ustedes Y nos vemos El día de mañana Con todas las incidencias Del partido Atlético Morelia ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!